Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ah, cállense Hoy día chiquillos voy a hacer un cambio de look para mí, para la Cecilia Porque ya lo merecemos, cachai, porque nuestro pelito está triste, cachai Y aparte, ah, mi cepillo No, ocupa este tú, porque tú tenías el pelo más, ocupa este tú Oblígame Mi pelo es más cuático, toma No, mi pelo es más cuático Pásame mi cepillo o no te de mi casa ¿Quieres que me vaya? Pero me llevo tu cepillo Pero si es mío Chiquillos, vamos a hacer un cambio de look, cachai Pero espérate, quiero mandarle un saludo a la alianza Porque nos mandaron unas cositas de Toxic Waste Color Así que, nada, les voy a mostrar lo que nos mandaron Miren chiquillos, viene esta tintura fuchsia O fucsia, que está muy bonita Viene esto que es el polvo de colorante Viene esto que es el agua oxigenada y todo con su etiqueta maravillosa Viene el cepillito, vienen guantes Bueno, resumidas cuenta, es un kit maravilloso para dejar tu pelo locochón Los chiquillos de Toxic Waste Color ya me habían mandado antes de tintura Así que yo tengo azul y tengo morada Aparte de la fucsia Entonces vamos a hacer Quiero hacer algo locochón, locochón A ver si puedo Y si se puede, queda bacán Y nada Lo primero que voy a hacer en realidad es desenredarme el pelo Porque nunca me lo peino seco Así que tengo un poco de miedo Porque me va a doler hasta el alma Me va a doler Porque el pelo crespo Chiquillos, mi pelo está enredado Así que, eso, me lo voy a desenredar Está muy enredado Debería ocupar otro método Se supone que se va desenredando de abajo hacia arriba Sí, pues Ahí las puntitas Y después subió un poquito más Pues que la Cecilia me mira así con cara de What the fuck, ¿cachai? Pero es que en verdad la Cecilia tiene el pelo más liso Y no tan voluminoso como el mío Pero bueno, lo tengo muy largo y bonito Tú, ¿cachai? Pues Cecilia, envidiosa del canal Cállate, pelo quemado No, pero vamos a... Vamos a coronar a la Cecilia como la envidiosa del canal Mira, mira esta parte, mira esta parte ¿Qué? ¿Está tú enredada? Mira, mira, mira Mira No pasa, no pasa Vamos a conmemorar este día tan importante Y la Cecilia va a ser... Yo sé que no es broma Mi manita no Ya, me voy de tu casita Lidia, espérame Hoy Hoy es el día de la envidiosa del canal Así que nada Lo vamos a acelerar con un cambio de look Como corresponde Ja Ya Me voy a acelerar un poco el pelo Ay, chiquillo Es que tengo el pelo demasiado fino Y largo Miren Y más encima con rulo Soy Hagrid Voy a ser Hagrid Después los voy a mostrar con ustedes enredados Así es como voy La verdad, chiquillo Me duele Por eso nunca me peino O sea Solamente me desenrodo el pelo cuando está húmedo Recién lavado Y la Cecilia Baja la música a todo dar así Ayuda Yatsuki Es hora de echar la mezclita Que bueno Me encanta el kit que viene en Toxic West Color Porque Trae todo Hasta los guantes Así que nada Vamos a echarnos esto No me juzguen las personas que saben de este trabajo maravilloso Pero yo lo voy a hacer así ¿Ya? Total son las puntas Y después Nada, po Si me queda la cagada Nada, po Me corto las puntas Yo no sé lo que voy a hacer ahí Están un poquito sequitas Pero así es la vida, chiquillo Vamos a hacer ¿Se acuerdan que para los 10.000 suscriptores hice un cambio de look? ¿Y ahí fue donde me hice estas puntas? En las pruebas de ADN se demostró que el verdadero padre, el hijo de Clarissa Va, ya tengo miedo, se me van a caer las puntas ¿No te cortaste el número de esa parte? No, vamos a ver qué sale Ya, vamos a echar esto aquí Y solo hasta acá ¿Ya? Solo hasta ahí Cualquier cosa que quede la embarrada Nos cortamos el pelito y era Bueno, chiquillos Así con mi estilista Chiquillos Ya me hice Ya me eché la cosa en el pelo Y ahora estoy esperando a que haga efecto Y ahora le estoy cortando las puntas a la Cecilia Porque es todo un extreme makeover, ¿cachai? O sea, en verdad no van a ver nada tan nuevo Pero pensaba hacerme como Ay, no se ve nada Pensaba hacerme Ahí, ahí Pensaba hacerme como los mechones de TikTok Pero en verdad Todos hicieron eso Y dije No Emitax No, tú no Tú no Entonces me voy a hacer los mechones O sea, las puntas nomás Que igual dejé así un pedazo Así que se va a ver bonito Y vamos a ver qué pasa No tomás por mientras le voy a seguir cortando las puntas a la Cecilia ¿Ya? Soy Hagrid Y de verdad Era igual Yo sigo aquí de Hagrid Ya le corté el pelo a la Cecilia Y estaba riendo su propio pelo Y mi mamá se está haciendo la dormida De hecho se va a reír en cualquier momento Miren Mamá Mamita Se está haciendo la dormida la mentirosa Y de hecho mi mamá hizo el almuerzo Y no hemos almorzado Oh, oye Cayó ahí Hay que enjuagar ese plato Se me cayó un poco de De colorante en el plato de la Bonnie Así que hay que limpiarlo Oye Está todo lleno de pelo Fíjate bien Bueno, así es la vida, chiquillo Ah Ya, chiquillo Ya me decoloré lo suficiente No me lo voy a decolorar más Las puntas están así Que bien feas Así que yo creo que después de Después de cuando pase algún tiempo Me las voy a cortar Sí, no me las voy a cortar al tiro Porque si no no tiene sentido Pero Me voy a enjuagar aquí El pelix Claro, si tan solo se vieron Voy a enjuagar bien, chiquillo Ahí Igual como que No, no salió tanto Pero yo creo que igual va a quedar bien Cuando usted lo quince Vamos a ver qué pedo Lo bueno es que como largo el pelo Entonces me tengo que hacer mucho Bien, en todo caso Ay ¿Volvemos en un rato? Sí No se ve muy bien O sea, sí, sí Igual se ve Está decolorado Y ahora voy a comer Porque mi mamita hizo comida Gracias mamita Por alimentarme Ah Y está moviendo el arroz de Guadalupe Así que voy a esperar Que se me seque esto Y tengo que como en 3 minutos más Sacarle eso a la Cecilia Que le estoy haciendo también Un decolorado de punta Bueno, así es la vida Pues chiquillos Bye Ya chiquillos Así es como quedó Quisiera ser un poco maltratado Pero en realidad tenía las puntas Como un poco rancias Ya así que me voy a teñir Un lado morado Y el otro fucsia Y nada pues chiquillos Voy a ocupar las cinturas De Toxic Waste Color Que son demasiado buenas Aparte vienen con cosas naturales Demasiado Así que espero que Eso me arregle un poco el pelo Espero que quede bien Ay Estos cuentes hacen que me duela el pelo Sí Un lado va a ser morado Y el otro fucsia Y cuando termine yo Te teño de las puntas Te teño de las puntas Te teño de las puntas Bacán Nos vemos Miren chiquillos Todavía No se ve nada Porque no me ha sacado La pintura Pero Así es como se ve este lado Que Se ve como Azulillo Cachai Con morado Y miren What Yo creo que va a quedar Super cool Deirían me teñido todo el pelo Es que me da miedo Chiquillos De colorarme acá Las puntas por último Se pueden cortar Pero arriba No sé Un poco de miedo Voy a empezar igual a cuidarlo Con cremita Y cuestiones Porque no quiero quedarme pelada O sea Igual yo soy un poco pelada Como que me falta pelo En la cabeza Pero nada Así que cuando esté Cuando me vaya a bañar Les voy a dar otro Update Y después Cuando esté listo Cachai Se los voy a mostrar Nada que decir Bye Ah que tonta Me voy a dar un poco pelada Como siempre Si no se la dormía Ah Híjole pelada Oh Tú me hiciste mal Bueno chiquillos Así es como quedó Mi pelito Wow Este pelo Este mechón Va para el lado de allá Pero Me veo divina ¿O qué? Ah Encuentro que quedó Súper bonito Chiquillos Siempre pasa ese gallo Cuando estoy grabando Te odio Ah Y aquí está mi mamita Y la Cecilia Mamita ¿Estás bien? ¿Estás bien mamita? Hoy día es cumpleaños Ah Ah sí Mire mi mamá se tiñó No se ve mucho Sí No No se ve nada Por mamá Bueno Eh Estábamos esperando Que llegue un poco De people Porque hoy día El compañero de Cedita El más amoroso Del tiempo Del tiempo No hay que ver Por la tierra Más que un hermano Un bro ¿Cachai? Bueno para mí no Qué raro Sí es raro Pero bueno chiquillos Así que más rato Le voy a estar como Vloggeando lo que pasa ¿Cachai? Para que sea como Un vlog completo Con cambio de loc Y más si me confies Tita Ah De hecho ¿Quiere ser cumpleaños Hermoso? Ah De hecho Pucha Se me olvidó grabar Los panes con falta Pero ahí estamos Ahí está la meme Mi mamá El Dani La Cecilia Mi suegro Cevita Es maravilloso Y hermoso Este es el compañero ¡Salud! Ah Mi mamá Mi mamá Es súper ¿Mamá muestra tu pelo ahora? Sí Es que hay que mostrarlo a la luz Es del guanderito Tiene puntas verdes Ahora es del guanderito Me lo ha pintado entero verde Para que vean El guanderito Bueno y después de cumpleaños ¿Quién tiene 24? Yo ¿Y quién es el más hermoso? Junior Playboy ¿Qué? ¿Qué? Participa en las charlas Con autoridades internacionales ¿Qué? ¿Eres tú? Sí Sí Y nada Pues limpiamos la casa Porque ya Es que la verdad Que lo habíamos dejado Súper limpiecita Para cuando vinieran Nuestros amigos Después del cumpleaños Que es dos modos chiquero Sí Que dos modos chiquero Porque Baja un poco esa tele ¡Eeeeh! Resulta que decidimos Comprar vasos plásticos Y ¿Besos plásticos? Sí Sí, está bien Y nada Pues yo dije Ay así no lavo Porque qué paja Y al final terminé lavando las cosas Chiquillo Me salió el tiro por la culatita Es que decidiste guardar Los vasos plásticos Que te los querías botar Y aparte Están nuevos O sea Lo ocuparon una vez A su tacaña extrema Es que son Vasos desechables Ay cállate Aunque por el lado Del medio ambiente Está súper bien Por el lado De que era una tacaña No No lo sé Es una tacaña extrema La cosa es que Ahora los tenemos guardados Limpios y secos ¿Cachai? Para otra reunión familiar Tú me entendís Ya que mi suegro perdió Rompió No sé qué hizo Con los vasos No sé qué hizo Con los vasos Aún Y eso pues chiquillos ¿Qué? ¿Qué hay? Así se bloquea ¿Y por qué así no? ¿Por qué se me ve la papada? No Porque este escoye Y eso pues chiquillos Y eso pues chiquillos Ahora soy una vlogger De verdad ¿Cachai? Se bloquea ¡Eh! Somos bacanes La verdad es que se me cansa el brazo No sé si por qué lo tengo gordo Se me cansa Pero tenés que bloquear siempre de arriba Porque si no se lo vaya contra el lujo Y toda la huella ¿Cachai? Y nada No así no Ah ya Eh Bueno Ahora que ya terminé De hacer lo que tenía que hacer Para el trabajo Ah Para el trabajo ¿Cachai? Voy a jugar un rato ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver Y la descargo para mí Es muy lindo Porque yo sé que no te va a encantar ¿Por qué no te gustan los musicales? ¿O sí? No me matan Amo los mus... Amo los musicales ¿Amo los musicales? No mi amor Y nada Así que vamos a comer ¿Qué vamos a comer? ¿Y eso, po? Ahí ¿Y eso, po, chiquillo? Nada Tan lindo mi pelo, ¿ah? Hoy quedándome desastrosa Me levanté a las nueve Y dormí re poco Estoy un poco cansada Pero ahí le hemos hecho lo que vamos a comer Como ustedes saben Siempre, siempre Se me olvida mostrar lo que comimos Y básicamente Lo que muestra la foto Es lo que comimos Así que Perdonen, chiquillo No va a volver a suceder Y nada, po Estaba delicioso Y después terminamos muertos de hambre Después de la noche Tuvimos una mini party Por el cumpleaños del Seba La verdad es que hace tiempo Que no veíamos a nuestros amigos Así que estábamos muy, muy, muy felices Y les dejo unas imágenes aquí Para que se deleiten un rato Que no estaba en amor Y me equivoco Perdóname Yo solo que Todavía pienso en ti Pero yo te quiero No entiendo qué pedo Pero como que los audios Se pusieron chafas Se cortaron Y se enredaron Así que Bueno, quedó así más o menos Y bueno, babies Este es el día después del carrete Mi pelo Se ve maravilloso Pero no me lo he lavado hoy día Más rato me voy a bañar La verdad lo pasamos muy bien Para que se queden tranquilos Todos mis amigos Están sanos De hecho no nos veíamos Hace muchos meses Fue maravilloso Volver a encontrarnos todos otra vez La verdad lo pasamos súper bien Y nada, pues baby La tintura de Toxic Waste Color Es maravillosa Tiñe mucho Y aparte yo me la dejo Más rato Mucho más rato Varias horas Porque es natural O sea, viene con aloe Viene con un montón de cositas Buenas para tu pelo Yo me la dejo horas Y nunca he tenido Nada malo Así que chicos Si quieren adquirir Estas tinturas maravillosas Van a decirme que ocupan Frasquitos reciclados Todo muy bacán Vayan a seguir a la página Se las voy a dejar En la cajita de descripción Y obviamente por acá Así que nada Pues babies Estoy trabajando muy duro Para que tengan Sus vlogmas Como el año pasado Espero que les gusten Tanto como el año pasado Y está todo súper cool Así que espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y dejarme tu suculento like Porque ayuda mucho Chiquillo He visto No sé si preocuparme Pero he visto que ha bajado Un poco Las views en el canal Me imagino que deben estar Un poco aburridos Ya del contenido Pero Ya más adelante Vamos a poder hacer El contenido que hacíamos antes Tienen que entender Que pasamos Frente a una pandemia Y todo el contenido Bueno El 90% del contenido Tuvo que ser adentro de la casa Y con ideas Que se nos ocurrían acá Así que eso babies Hay muchas cosas que mejorar Y yo lo entiendo Y estamos trabajando en eso Estamos trabajando en mejorar Todas las cosas del canal Y evitar ciertas cosas Como por ejemplo No sé Pues me decían así como Deberías tener más ordenado Cuando grabes Y tienen toda la razón Así que Poco a poco Siempre vamos mejorando Yo sé que ustedes dicen Ya llevas mucho tiempo Pero uno no aprende al tiro Las cosas Así que Los quiero mucho Mis babies De corazón Fieles Maravillosos Besitos en la axila Para todo Y no olvides dejar Lo que quieras En los comentarios Porque aquí se lee Absolutamente todo Bye babies Marrafoca Mua 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 Gracias por ver el video.